¡Gracias por ver el video! ¡Ay, mortal! ¡Pase en la tierra! ¡Cántalas celestemos! ¡Con los cielos alabemos! ¡Al eterno Rey cantemos! ¡A Jesús, que es nuestro bien! ¡Con el coro de Belén! ¡Cántalas celestemos! ¡En los cielos gloria a Dios! ¡El Señor de los señores! ¡El ungido celestial! ¡A salvar los pecadores bajo el seno virginal! ¡Gloria al verbo encarnado! ¡En humanidad velado! ¡Gloria al Santo de Israel! ¡Cuyo nombre Manuel! ¡Cántalas celestemos! ¡En los cielos gloria a Dios! ¡Principe de paz eterna! ¡Gloria a ti! ¡A ti Jesús! ¡Entregando el alma tierna! ¡Tú nos traes vida y luz! ¡Haz tu majestad dejado! ¡Haz tu majestad dejado! ¡Y buscarnos te has dignado! ¡Para darnos el vivir! ¡A la muerte quieres ir! ¡Cántalas celestemos! ¡En los cielos gloria a Dios! ¡Y buscaremos!